El secretario de la Comuna Capitalina, Fidel Moreno, dijo que el avance de la construcción del Parque Bicentenario es de más del 90% y que se encuentran realizando únicamente los retoques y que en los próximos días esperan que esté listo. En cuanto a la inauguración, el funcionario público dijo que espera que la pareja presidencial disponga de la fecha y que esperase en los próximos primeros días de septiembre y que estará ubicado en la dupla norte entre el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores y la Plaza 22 de Agosto en el Distrito 1 de Managua. El parque es de un poco más de 14.000 metros de áreas que tendrá amplios jardines y espacios para caminar. Según Moreno, este parque simboliza precisamente la independencia de los pueblos centroamericanos que cumplen 200 años de independencia. La obra principalmente está casi totalmente terminada, todo lo que tiene que ver con terracería, canalizaciones eléctricas, de drenaje, suministro de riego y todo lo que tiene que ver con el cuarto de máquinas para el funcionamiento de la fuente están terminadas, dijo el funcionario. El parque también ya tiene instaladas las bancas, iluminación y alumbrado público. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.